Y una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857 y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo. El día 5 de febrero, desde luego, la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro.